Nos llena de orgullo que una marca líder internacional se asocie y potencie junto con la marca Boca Juniors. En su momento habíamos aprobado camisetas que no fueran tradicionales y ha dividido al socio de Boca y la verdad que no llegamos para hacer divisiones. Creíamos que la camiseta era buena, que se iba a vender, de hecho se vendió y se agotó esa camiseta, pero volvimos hoy hablando con la gente de Nike de hacer distintos modelos sobre los colores originales que son los azules y amarillos, pero creemos que las dos son muy lindas, que se van a vender bien. Volvimos a la remera con las franjas anchas, con los botoncitos, con un ancla que marca el año aniversario 1905 de Boca Juniors y también van a ver, porque ya también están aprobadas las camisetas del próximo verano y la del año próximo. Todos los hinchas de Boca necesitamos empezar a ver el campeonato, venimos de un golpe duro, de los golpes se aprenden, así que confiamos en el plantel que tenemos, confiamos en el técnico que tenemos, de la hinchada que tenemos nadie la va a poner en duda, seguimos siendo la número uno, va a llenar el estadio el día de domingo para alentar al equipo, así que esperemos un buen comienzo y a Boca no le queda otra cosa que llegar el 30 de noviembre y levantar la copa. Hoy está llegando el chileno Fonsalía, nuevo refuerzo para el equipo, ¿cómo lo ve a él? ¿Qué opinión le merece? Es un jugador interesante, por algo estuvo en la selección, que fue acompañando al Mundial, un pedido que nos hizo el cuerpo técnico y ya el jueves cerrando el libro de pase, por eso ayer tuvimos algunas horas reunidos con los representantes y nos hemos puesto de acuerdo y estará llegando, creo que mañana mañana, para hacer revisación médica y firmar el contrato y bueno, ya con esto creemos que nos retiramos del libro de pase, con el gran plantel que tenemos, con los jugadores que tienen que volver a su nivel. Nosotros necesitamos salir campeón, ya hace varios años que no salimos campeón, solamente desde que llegamos a la gestión hemos obtenido la Copa Argentina, no nos alcanza con salir segundo, pero tampoco quiero que con esto sea una presión para los jugadores, los jugadores tienen que ir a hacer su trabajo, se tienen que ir a divertir en la semana, tienen que salir a la cancha y hacer lo que ellos saben hacer, que es jugar a la pelota, hacerlo bien y sobre todo ganar. Sabemos que tenemos que mejorar, esto es muy largo, el objetivo es clasificar al Libertador y todavía tenemos dos competiciones que nos pueden llevar a ella, así que a prepararnos partido tras partido para tratar de cumplir ese objetivo. Es un paso en mi carrera muy importante para mí, un club tan grande como es Boca y bueno, disfrutando el día a día en el club, viendo cómo es todo, sorprendido de algunas cosas también, es un club muy grande y día a día te vas a sorprender más. Recién llegamos, creo que la pasé de cerca la camiseta, se ve muy bien, la había visto por foto nada más, pero bueno, lo importante es que cuando la pongamos le demos valor a la camiseta y podremos lograr grandes cosas.